¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La victoria de ser pura Algo grande va a alcanzar Se viva el sol en la pura Levanta tus manos ahí con respalte Comienza a cantar con nosotros Y ahue en la paz El dominio sanará Y él adorará Se manifestará Enciende Tu gloria de ser pura Algo grande va a alcanzar Se viva el sol en la pura Y ahue en la pura El dominio sanará Y él adorará Se manifestará Y ahue en la pura El dominio sanará Y él adorará El dominio sanará Y ahue en la pura El dominio sanará Y él adorará El dominio sanará Y ahue en la pura El dominio sanará Y ahue en la pura Él se manifestará Si me amas Él se manifestará Si me amas Él se manifestará Si me gustas Él se manifestará Si me amas Él se manifestará Él se manifestará Él se manifestará Si me amas Él se manifestará Él se manifestará Se manifiestará Nalta se manifiestará Niente se manifiestará A la cabeza se manifiestará A la cabeza se manifiestará A la cabeza se'sctara A la cabeza de chino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!